Playa del Carmen es un destino vacacional de los más importantes, no solo de México, sino de todo el Caribe, que recibe cada año millones de turistas de todas partes del mundo. Pese a ello, las torres de guardavidas que vigilan la franja costera están para los perros, según señalaron en el anonimato los propios guardavidas, quienes se quedaron sentados esperando a que la pasada administración, y una incluso antes que esa, le dieran una manita de gato, aunque fuera por encima a estos importantes centros en donde trabaja la parte operativa de protección civil y que tienen en sus manos la seguridad de los bañistas que por montones acuden a deleitarse en la frescura del mar Caribe, más ahora que ya no hay sargazo. Según palabras de los guardavidas, incluso se han registrado accidentes en el cumplimiento de su trabajo, pues algunas escaleras les faltan escalones porque los barandales están incompletos, además de que la mayoría no tienen puertas ni ventanas. El abandono y el salitre han hecho de las suyas en las torres de uno de los más visitados destinos vacacionales del estado, joya de la corona de la Riviera Maya, en donde, como notivisión dio a conocer hace unos meses, incluso integrantes del Escuadrón de la Muerte entraban, tras encontrarlas vulnerables a realizar sus necesidades. En este sentido, guardavidas de Playa del Carmen esperan que con la llegada de una nueva administración, ahora sí por fin se atienda la que ya se antoja como una vieja demanda de tener espacios dignos y seguros para desarrollar su trabajo. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Luis García.